¿Qué ha habido, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y, bueno, bienvenidos a The Switcher. Tío, soy The Switcher. Típico. Ya le cambié el nombre. Gravity Switcher. Ok. Bueno, Raza, vamos a continuar con los modos. Hicimos la mitad del 1 en el 4. Ahorita vamos con los más cabrones. ¿Dónde está el 5? Para acá. Vamos con los más difíciles, Raza, porque esta madre estoy... Ah, típico, güey. Estoy seguro que esto se va a poner bien, bien hardcore. Ok. Dice nivel 5. Me viene a nivel 5. El templo de la perdición. Ah, este ya estaba. Este nivel ya estaba en otro lado. Mierda, ¿qué es esto, güey? Ok. Supongo que aquí es un rompecabezas primero. No entiendo, la verdad. Ok. Hacemos este para acá. A ver. ¡Ay, güey! Ok. Ahí cae todo. La verdad es que no entiendo. Tal vez esto sea nomás para hacerte güey, ¿no? Ok. No sé. Supongo que así. A ver. La verdad no sé si esto tiene alguna ciencia. Capaz si no tiene nada de ciencia. Yo creo que no. ¿Saben qué? Creo que no tiene. ¡Ah, la madre! Ok. No, sí tiene entonces. A ver si voy por acá. En la motherfucker. ¿Qué es esto, güey? A ver, vamos. Ok. Acá hay un cofre. ¿Qué es por acá arriba? ¿Y qué tengo que hacer? Muy bien. A ver. Tengo una idea para agarrar ese cofre de allá. Perfecto. Y el cofre... ¡Ay! ¿What? ¿Qué pedo? Pues estuvo bien hecho. ¿What the fuck? ¿Ustedes vieron raza que esto fue totalmente injusto? Muy bien. Oigan, ¿qué pedo? Ya vieron. No se puede quedar uno ahí. Pocket. Pocket, 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 pocket. Se debe poder, güey. Ok. A ver, vamos, por favor. No me checar. Tengo que saltar directito hacia allá. Y aquí es donde no alcanzo a darle. Porque lo tengo que aventar antes. Puta. Con esto. Ok. Está muy complicado. Vamos primero al rompecabezas. No entiendo qué hay que hacer. O sea, son cuatro de arena. Y cuatro de grava. Ok. Y eso lo sabemos. Y acá está la grava. Yo creo que la grava hay que acomodarla así entonces. ¿No? Que quede así. Es como que lo... No. Sí, pues es lo que tenemos que hacer. Acomodar la grava. En medio, yo creo, en cuatro. Ok. Aquí. Ajá. Ahí está, ¿no? Y ahora... Aquí... Tal vez hacer esto. Y aquí... Ándele, güey. Y luego nos volteamos. No, es una pinche reata. Resolviendo. Rasa este pedo. Ustedes tienen que aceptarlo. Ahí está, ¿eh? No más. No más de que se conteste un pinche de capó. What the fuck con esto, güey. O sea, no les basta, güey. Ah, su madre, güey. Y aquí como chingados quieren que le haga... Ok, para entrar. Realmente es un laberito. Y tenemos que ir hacia allá donde está la lava, ¿no? Quiero creer. Y ya salimos. Bueno, esto no tuvo nada de complicado. ¿En serio esto? Pues se los puedo quitar, güey. Y así es bien pinche fácil pasar, ¿no? ¡Ya, puñados! ¡Yay! ¡Bolita, bolita! Ok, ya pasamos. ¿Por aquí qué? Sí, sí, claro. Ok, creo que iba bajando por la gravedad. Oh, sí, miren. ¿Ya vieron? Oh, hay que cambiarlo. Muy bien. No nos quemamos. ¡Que cállese, puta madre! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bye! ¡Que sigue! ¡Bye! O sea, ¿para qué le ponen tantas flechas, hombre? O sea, ni que... Ni que te puedas atardar un chingo en pasarlo a esta. ¡Bye! ¿Eh? Estás pinche rompecabezco. No se va a poder pasar, por favor. ¿Eh? ¡Fuck you! Ok. Todavía queda... Oh, shit. Muy bien. Todavía queda más... Bueno, la vamos a pasar normal porque sería... Ahí está. Muy bien. Ajá. Oye, ven. Te receteaste el inventario y estás pinche pecs. Y aquí supongo que tengo que esperar a que se baje. Nada más teniendo esta hueva, pues tienes que esperar un chorro. Se pone el problema. Probamos la pasta porque ya resolvimos el pecado y estás chingón. No, pero bajen el mapa, raza. ¿Eh? Está bueno. A ver. Espérate, puño. Mira, aquí ya no le puso tantas flechas, ¿eh? Aquí ya estuvo más... Más dice el pedo, ¿no? Si se emociona, aventando flechas a estos pinches creadores del mapa. Ok, ahí está. A ver, por favor, Rosa. Ajá. Y luego cambiamos aquí. Ahí le da un pinche cambio y ya pasamos. Easy. Ok. Otro laberinto. Eso, eso que se reseté, no me gusta nada, raza. Muy bien. Supongo que entonces... Muy bien, nivel 6, a huevo. Ok, desbloqueamos el nivel 6. Ok, esa está más, más complicada, tío. Vamos acá. Y luego, ahí está. Y hemos llegado al nivel 6, raza. A ver, pícale. Ok. Perfecto. Y si viene el nivel 6, hold the four, mantén el fuerte. Ese es el tiempo que tienes para... Los de Nemo Suggest. Ajá. Mantén el fuerte. Hay tres rondas de zombies con sangre. Los tienes que chingar. Buena suerte. ¡Ah! La mierda, ¿en serio? Güey, tienen armaduras de diamante. Oh, mami, abuelo. Ok. Ya sé cómo lo voy a hacer. Vénganse, putos. Vénganse, putos. Muy bien. Te la pela, zombie. ¡Ah, güey! Come on, baby. Come on, tú pa' acá. ¡Ah! ¿Y aquí qué? Oh, los po... No. No, vamos a llevarlos para acá. Vénganse. Qué loco, yo, güey. Bueno, lo bueno es que estos, güey... Bueno, no, eso es malo que caminen tan lento. ¿Por qué caminen tan lento, mis estimados zombies? Sí, los zombies van a tu casa. ¡Zombie, bienvenidos! Ahora, puños. Típico que me equivoqué. A ver, güey. Venga, madre. No, madre. Rápate ahí. Venga, tu madre, güey. Pinche zombie, chaval. A ver, zombies, vénganse para acá. No, me equivoqué, me equivoqué. Tengo que ver dónde, madre. Listo. Bye, zombies. Acá. Cáete. ¡Yee! Muy bien. Oigan, pero lo que acabo de ver... Es que... No se me recupera la vida. Esto no está muy bien. Su mierda, güey. No hay... Esto no está cool porque... Es fácil. ¿Saben qué? Ya entendí. Pero... El problema... El problema... Ay, mierda. El problema de hacer esto... Miren, se está bailando. O sea, el problema de hacer esto, por ejemplo, de tener la... La soul-san... Es que... Es que... Ahí me puedo aventar y no sufro daño. Pero en todo lo demás sí sufro. Ahora pues. Mira, no se suben. ¿Es en serio? No sé qué pinche es goto. No, la verdad es que no sé. Fuck. Ay, neta. Espérate. No había visto un cofre. No creo que estos güeyes se mueran pronto, eh. La verdad. No, ya valió madre. Aquí hay un cofre, Rosa, eh. Así que vamos a matarnos. Para empezar de nuevo. Ah, cabrón. Ok, esto es diferente. ¿No me muero? No, si me muero. Oh, excelente. Pero puedo seguir... Ah, a huevo. Ok, vénganse, vénganse. A sacrificarnos todos, puños. Quédense ahí, quédense ahí. Ahí también. A la mierda. Huevo, uno menos. Go. Muy bien. Vamos a irnos para acá. Que aquí quiero... Quiero ver qué hay en ese cofre. Ok. Muy bien. En este cofre, mis estimadísimos. Ay. Una esmeralda, cómo no. Esmeralda. Bueno, vamos para acá, al hoyo. Vénganse, vénganse, papas, el hueco. Al hoyo, al hoyo, al hoyo, al hoyo. Por acá, por acá, negro. Al hoyo, al hoyo. Uno menos. Al hoyo. Vente, vente, chiquis. Vente, chiquis. Vente, al hoyo. Ay, este está bien grande, este hoyo. Vente, chiquis. Va a llegar. Ya llegaste. Bye, negro. Listo. Bueno, nos morimos, pero... Muy bien. Ahora sí, echen la siguiente. La final. Trix, trix, dice. ¿Y allá qué? ¿What? Vamos a ver. ¿De qué, qué? ¿A que esos güeyes salgan? Ahí está. Salgan, salgan, puños, salgan. Vénganse para acá. Vénganse para acá, puños. Bye, bye. La mayoría. Ok, no la mayoría. Casi todo. Ok, vente. Vente, chiquis. Vente, 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 vente. Unx, unx, unx. Bye, negros. Ok, perfecto. Uno menos. Ya no saben... Ya no saben dónde está el capón. Al capón los tiene perdidos. No saben dónde está. Y les explicamos el switcheo. Y adiós, zombies. No, falta uno. ¡Ah! Puta madre. Ese zombie no se dejó por el buen cerro. A ver, zombie, por favor. ¿Te puede meter en el hoyo? Ahí, quédate. ¡Tama! Puta madre. ¡Tama! ¡Tama! Vente, negro, vente. Go, go, go. Go, go, go. Bye, zombie. ¡Ah! Sí, zombie, no mames. Qué cosa tan difícil. A ver, vente, pues. Este zombie salió muy inteligente. ¡Ay, quédate! ¿Qué tal nos metemos a madrazo, el güey al hoyo? Chiquita tu cola. Vente, zombie. Vente, zombie. Ya, ahí se tiene que caer, güey. Bye. Listo. Y ahora, ¿qué? Dice, muy bien. Desbloqueaste el 7. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos al 7. Vamos aquí. Listo. Nivel 7 desbloqueado. Perfecto, raza. Si es el 7, güey. Qué pinche 7 tan extraño. Ok, dice. Bajo el mar. Ah, la mierda. Ok. Dice, ve y encuentra un tesoro. Holy shit. Tesoro. A ver, vamos por este lado primero. Bajo el mar. Salud a Sebastián. Salud a Sebastián. Vamos a morir, raza. I'm dead, bro. I'm dead. Ok, perfecto. Ah, güey. ¿Ya vieron? Se baja bien el agua, güey. Y ya sé dónde está el tesoro. Huevo está aquí, güey. Y esto lo puedo voltear, ¿no? Supongo. Huevo, ¿y se va esto? ¿Eh? ¿Dónde va? Bueno, supongo, ¿no? Pues yo pondría un tesoro en un templo marino. Ah, esto no es buena idea, güey. Ah, tenía agua. Vamos bajando. Y hemos... Y nos hemos caído, tío. ¡Qué pinches ojetes! ¿Por qué me tira, puños? Güey, ¿por qué tan así, hombre? A ver, entonces, ¿cómo está el pinche show este? Ok, aquí es el botón del merrajo, ¿no? Ok, ah, es el botón del merrajo. No, pero no me rajé. Ah, ch... Ok. Bueno, yo no me quise rajar, raza. Nada más estaba probando. Ustedes saben que yo soy un hombre, un hombre que no se raja. Que por más que le diga noob o que lo represente la nube, no se raja. Así que, bueno, vamos otra vez por acá. Ahí está el pinche templo. Ok. Este pinche templo es el buenas. Ya, nos fuimos, nos fuimos por el lado... Nos fuimos por el lado derecho. Ah, no, sí, por el lado izquierdo. Qué loco. Esto que alumbrara la vela así lo hacían con... Con otra madre, ¿eh? Bien. Perfecto. ¿Es en serio este pedo? Ah, huevo. Ahí está. Ah... Ok. ¿Y ahora qué madre voy a hacer con el don? Supongo que tengo que salir para algún lado. Uy, güey. Ya me perdí, puños. Creo por acá. Oh, aquí está iluminado. Muchas gracias. Muy bien. Oh, allá hay otra cosa. ¿Qué hay acá? No sé. No sé si dice tesoro, pero la verdad es que no tengo una puta idea a qué se refiere. Muy bien. Perfecto. Ahora estamos aquí. Ajá. Oh, ok. I got it. I got it. Muy bien. Y tengo que poner el otro. Oh. O sea, te voy a contar dos. Supongo. Espera, ¿cómo salgo de aquí? Muy bien. Hay que encontrar otro. Pero, ¿dónde está jam? Vamos a ver la superficie. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos... Una fortaleza. Muy bien. Acá hay otro cofre. Ahí debe estar. Ah, huevo. Ahí está el otro. El otro de este. El otro de este. De la de esta. Muy bien. Vamos a... Ahí está, güey. Ah, cabrón. Ahí está. Ok, perfecto. Oh, pero esto es para ayudarte. Muy bien. Respiración. Si tienes respiración, ¿por qué me está haciendo daño? Puedo preguntar. Y ahora aquí ya tenemos respiración. ¿Pero qué es esto, tío? O sea, si hago esto, se... No mames, veo... Creo que veo mejor sin la vela. Por acá, tal vez. No, pero aquí era... Aquí es donde está el de este, la de esta, el de este, ¿no? No sé. No sé si esto contará como tesoro. No. Muy bien. Eso no cuenta como tesoro. Entonces yo creo... Que sin más ni más, y como no hay de otra... Tenemos que volver a entrar ahí. No veo nada aquí. Ahorita que está de moda. El buen Super Mario Bros. Entonces, mueve de este lado. Si ahorita que está de moda el buen Mario Bros. Estos... Los Super Mundos Acuáticos eran bien padres. Eran de los que más me gustaban. Está a mí chingones de madre. Este, este era el que ya había encontrado, ¿no? Perdi, puños. Si este ya lo había encontrado. Qué cosa tan complicada. Ah, por acá. Debe haber otra chingadera que me esté perdiendo. Miren, puede ser... Puede ser para acá. Nada más que... Hay que fijarse... Ok, no. ¡Oh! Tengo que fijarme. No, no tengo que fijarme en nada. Ahí no hay más cosas acá, pon. Pues después de hacerme pendejo un ratota, raza, ya sé... ¿Dónde está la otra madre esta, güey? Miren, aquí hay un... Creo que por aquí hay un pinche hueco y no lo había visto, güey. Aquí estás, pinche hueco, mierdero. Ya sabía que esta montaña, raza, tenía... Tenía algo que ver. Y creo que aquí está nuestro otro shard. Ok. Nada más que aquí... Es... Así. Y lo puedo agarrar. Y ahí está el otro shard. ¡Yeah! ¡Me da puta madre! Ok, ahora tenemos que salir de aquí. Y tenemos que ir hacia... Allá. Hacia acá que está el templo ya para dejar esta madre. No, mami. Yo pensé que nunca lo iba a terminar. No, es que ese volcancito se fue el pinche pedo. Y nunca lo vi. Pero ya está, raza. Ahora sí. ¡Yeah! No pasa ni madre. ¿What? ¿Por qué no pasa nada, oiga? ¿What? Dice... Ok, encuentra los shards. Ajá, primero arriba. Luego abajo. ¡Oh! Ok. Ahí está, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pinche acertijo tan... ¡Mata madre, güey! Todavía está aquí, güey. ¡Qué pinche acertijo tan acertijón, eh! Treasure. Treasure. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Oh! Vamos al final. Al Osho. Osho Pinocho. Como yo, Osho. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Yes! ¡Yes! ¡Me siento de verdad bastante feliz, Rosa! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta madre! ¿Qué es esto? ¡Bienvenido al nivel final! ¡I will give you! Te daré una última pista. Mira, con cuidado. Ajá. Entonces, esa es la ruta, güey. Verde, azul, blanco, este gris, verde, rosa y morado. Ajá. Ajá. ¿Helo? Fuck. Ajá. ¡Ah, hijo de putz! ¿Me alcanzaré a llegar? No, no alcanzé ahí. ¡Oh! Y si caes. ¡Ah! Te regresa, güey. ¡Ok! 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 Muy bien. Entonces... Eso fue un error tremendo, güey. Ok. A ver, cámbiate. Muy bien. Vamos a saltar al azul. Vamos a saltar al verde. Perfecto. Ahora, del verde, este... Vamos a saltar a ese azul. ¡Oh, shit! Se me hace que no era... Ah, eso fue mamá. ¡Ay, cabrón! A ver, tranquilo. Uy, güey. Tengo que tener cuidado con ese doble... Doble respawn. A ver, ok. Entonces, de ahí, vamos al blanco. Del blanco... Perfecto. Del blanco... ¡No mames! No sé qué pedo con ese doble respawn. No, raza. Tengo que aprender a controlarlo... Si quiero pasar esto. Del blanco al verde... Ah, shit con esto. Vamos, pinche mapa. No me juegues sucio. ¡Ay, güey! Que me juega bien sucio y me regresa. No me regreses. No me juegues. ¡Uh! Ok. Ahora, vamos a... Gris y al verde. ¡Ay, güey! Rezando, cabrón. Que de ahí. Muy bien. Ahí está. Hay Gris y al verde. De ahí, vamos al Rosita, güey. Pero, Rosita... ¡Nomás! Puta madre, Rosita. Otra vez tenemos que hacer la misma pinche dinámica... Para pasarse esa en todas, güey. Holy shit. Muy bien. ¡Uy! Muy bien. ¡Uy! ¡No! ¡What the fuck con esto! ¡Dámelo a todo! Y basta el capón. Ok. Yo pensé que había volteado esta madre. ¿Ya te volteaste o no? No, no se ha volteado. ¡Megda! Es que... ¡Puta esa p... ¡What! Este p... Está muy engañoso. A ver. Otra vez. Es que eso no se vale. ¡Megda! Y te cuenta una. ¿Qué pedo? Aquí no va a acabar nunca, güey. Tengo que ver la manera. No, pues me va a seguir contando fails así. Pues es que es inexacto esta madre. Porque siempre tengo problemas con los finales de los mapas, güey. Ahí la cagué. Ahí acepto. Acepto mi culpa. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ya está todo bajo control. ¡Yes! Este pedo está bajo control. Ahí está. ¡Ah! ¡Llega mierda! ¡Oh, yes! Soy una pinche reatada. ¡Jala, racita! ¡Ay, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ah. Estos... Ay, pásate puto No sé ni dónde estoy parado What the fuck, what the fuck, what the fuck No mames, arriba No, puta Su Tu puta madre Tal vez fue Yo creo que en el pinche mapa Sabe dónde te acomodas De repente vas, vienes, regresas y la chingada Bueno raza, le voy a dar dos oportunidades más Hasta el 70 Si hago las 70 oportunidades Me rajo Esperate, 71 porque esa la cagué Esa Esa creo que mi cerebro y mis manos Se desconectaron las unas a las otras Ah, wey, así es como se pasa Entonces ahí le valió madre Ok, 72, 73 Porque ahí la cagué yo también Ah, su madre Ay, wey Ay, wey Ok, es que esa es la forma Esa es la forma de caer ahí Si caigo al otro lado Ok O sea, ya sé cómo Pero el pez Que ese puto glitch Me está matando raza Ese glitch me está matando Ya sé cómo hacerle Tengo que ir a caer en ese gris Para caer del otro lado del rosa Que es acá Y poder saltar Si salto llega sin ningún problema Pero esa es la bronca La bronca es caer en el... A ver, esperen No tiene... ¿Cómo? Yo tengo permiso, papá Yo tengo permiso de todo Fuck you Fuck you A ver Parece que es el modo aventura O qué Si es el modo aventura Ok Si yo estoy aquí Que este es el pinche El mero, 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 ¿no? Si yo estoy aquí Hago esto Y de ahí me voy para acá Y caigo en el rosa El cual Está glitchado Por esa madre Podría sin ningún problema Ok Vamos a intentarlo desde aquí Que yo creo que es justo Por el puto glitch pedoro Entonces si yo hago esto Ven Me regresa, güey ¿Por qué me regresa? A medio pinche jalón Pues es imposible Ya quedando Ya quedando, mis estimadísimos Desde acá Verga Vamos a hacer esto De la otra manera La verdad es que Esto está cabrón rosa Si hago esto Me gira Ah, güey Si me gira Ok, perfecto Entonces Si yo Hago esto Ah, no Pues voy a saltar para allá Ay, güey Y listo Oh, miren ¿Eh? ¿Eh? Ah No seas mamón Güey O sea Tienes que caer aquí Ah Qué hijos de perra Pero bueno Está muy cabrón llegar Así que bueno Rasito Hasta aquí Juegar este mapa Dice Weco Porque Te switch Fuck you Fuck you Fuck you Todo Fuck you Este Lamentablemente Tiene ese error El mapa está muy chido Este Pero tiene ese error Así que Check out The redstone Behind the map Vamos a quitar La redstone Quiero hacer algo Güey Pinche redstone Fuck you Fuck you Todo Fuck you Todo Fuck you No, la verdad es que El mapa está muy bueno Así que no lo voy a criticar Simplemente por ese error Y es bastante Bastante difícil Llegar del otro lado Podría Podría haberme No sé Tardarme algunos Pinches años más Años más Pero Yo creo Bueno, no sé ustedes A raza de ustedes Yo creo que sí lo logré ¿Por qué? Porque yo digo que sí lo logré No sé ustedes Pero yo digo que sí ¿Lo logré o no lo logré? ¿Ya vieron? Aquí viene el otro mundo Que mete y todo el pedo A la cámara esta Aquí está la del final Hijos de la chinga De esta mamá O sea, lo que hace es Mete los otros bloques Que están a un lado Hacen el mundo al revés Y lo mete Y lo saca Que locos Así que vamos, racita No se olviden de dejar su like Que se llama Capón Y nos vemos Fuck you, my fuck Fire in the hole ¡Suscríbete!